Jujú, hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Kei Nerchara y hoy seguimos con la serie de videos tutoriales donde aprenderán a editar con Adobe Premiere Pro. En este video veremos como podemos importar los archivos con los cuales trabajaremos. Si tienes dudas de como abrir y configurar el proyecto por primera vez, te invito a que veas el tutorial anterior donde expliqué ese apartado. Para importar archivos a nuestro proyecto de Premiere, tenemos varias formas. La primera forma de importar los archivos es, podemos ir al menú archivo, importar o en su defecto, también podemos pulsar la combinación de teclas que aquí se ven. Damos clic, ahora podemos buscar los archivos que vamos a importar, los seleccionamos y damos clic en importar. La segunda forma de importar los archivos es dándole doble clic en cualquier área de la ventana proyecto y se nos abrirá la misma ventana vista anteriormente. Aquí buscamos nuestros archivos, los seleccionamos y les damos importar. La tercera forma de importar los archivos es la más utilizada por muchos y es la posibilidad de buscar nuestros archivos de manera independiente en el Finder y una vez seleccionados los arrastramos y listo, ya están importados. Una vez tengas todos los archivos con los cuales vas a trabajar, puedes proceder a organizarlos, aunque eso también lo puedes hacer antes de importarlos o a lo largo del tiempo en el que vayas trabajando en el proyecto. Podemos cambiarle el nombre a los archivos con tan solo darle clic en el nombre actual. Cuando hablo de organización también me refiero a que podemos crear carpetas para mantener un flujo de trabajo más organizado. Podemos crear una carpeta por ejemplo dedicada a los videos, otra dedicada a las imágenes, otra a los audios y así sucesivamente. Cabe destacar que podemos crear las carpetas antes de importar nuestros archivos. Una vez creadas podemos importar cada archivo a la carpeta que corresponde. Las carpetas como observan se abren en una ventana independiente, lo que nos permite tenerlas minimizadas y a mano. Podemos también modificar la vista previa de los archivos, tipo listas o miniaturas. La opción de lista nos permite ver las características de cada uno de los archivos y la opción de miniaturas nos permite ver la imagen del video y si deslizamos el cuadro que acompaña la línea de tiempo de ese video que seleccionemos podemos verificar si el video que estamos buscando es el correcto. Tenemos una barra que modifica también el tamaño de nuestros archivos y así podemos ajustarlos a nuestras necesidades. En caso de querer ubicar un archivo que hemos importado podemos hacerlo a través del nombre gracias al buscador que aquí tenemos. También contamos con un contador de elementos o archivos que nos indicará cuantos archivos hay en la carpeta que tengamos seleccionada. Existen iconos que nos identifican el flujo de trabajo de nuestro proyecto. En el caso de los videos el icono es una especie de carrete cinematográfico acompañado de una onda de audio lo que hace alusión a que ese video tiene audio. En caso de no tenerlo obviamente el icono verde se desaparecerá. Los archivos de audio se identifican solamente con el icono verde de audio y las imágenes con una especie de hoja con un pequeño color en el centro. En el próximo video vamos a aprender a visualizar los archivos que vamos a proceder a trasladar a nuestra línea de tiempo. Díganme en los comentarios que les pareció el video y si tienen alguna duda. Además me pueden pedir un tutorial en específico sobre Adobe Premiere Pro y con gusto les haré un video. Espero este video les haya gustado y si es así ya saben manito arriba, compartanlo con sus amigos y suscríbanse. En caso que no les haya gustado díganme en los comentarios en que puedo mejorar. Si quieres ver más videos como este suscríbete y así Youtube te avisará cada vez que suba un nuevo video. Hasta una nueva oportunidad. Chao.